Los salones del Centro Cívico de Arrecife acogieron ayer la presentación del nuevo grupo de voluntarios de FIARE Banca Ética. La organización que daba sus primeros pasos en la isla en el mes de octubre de 2014 y que se trata de un concepto bancario novedoso basado en principios de economía social que cuenta con 37.000 socios en España e Italia. En nuestro país de momento opera por internet y tiene su sede fija en la ciudad de Bilbao. La presentación corrió a cargo de Carlos Caballero que estuvo acompañado por María Dolores Villalba como representante de Cáritas Lanzarote y Eduardo Barreto también socio de FIARE Canarias y perteneciente al grupo territorial en Lanzarote.